¡Hey, muy buenas chicos! Soy Paul Ferrer, bienvenidos una vez más a mi canal, me notaréis algo raro y es... La gorra, ¿qué va a ser? Si no, joder... ¡Dámese mi canal! ¿Qué pasa chicos? Soy Paul Ferrer y hoy os traigo a un invitado especial. Bueno chicos, hoy vamos a hacer un reto, un tag, un... ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto? Esto es el Most Likely Toon. Bueno, para los que son ahí spanglis a tope, es decir, ¿quién es más que quién? Más o menos, ¿no? Sí, ¿quién es más? Para eso nos hemos preparado unos super nombres mortales. Polito, puto amo, y Alex, la chupa, la chupa. Yo he puesto Hermista y Paul puto. Bueno chicos, pues nada, he puesto en mi Twitter, ¿vale? He puesto dicho, chavales, decirme cosas que os gustaría en el Most Likely Toon, ¿no? Most Likely Toon. Most Likely Toon, my English is very perfect. Y pues nada, podéis seguirme aquí, lo dejo en la descripción y os podéis echar un vistazo a mi Twitter. Pues nada chicos, vamos con las preguntas. Me voy a bruchar los pantalones, tío, porque joder, esto... No pensaba que íbamos a hacer esto ahí, tío. ¿Quién es más quién? ¡Oh! Impresionante. Increíble. El chaval no sabe leer, tío, se está sacando ahora mismo... Bueno, no me cuentes tu vida. ¿Empezamos por una salseante o no? Por una salseante. Por una salseante. Perdona, perdona. Muy bien, Noah nos pregunta... ¿Quién hace más el ridículo con las chicas? Venga, dilo otra vez. Por... Y yo creo que yo, aunque he visto el canal de Alex, que tiene unas cosillas... Sí, sí, yo tengo también mis historias mortales, pero yo creo que, compañero... Sí, yo también. O sea, tú también. Vale, algún día tendrías que contar tus historias, ¿verdad? No, de hecho, creo que voy a subir un vídeo de eso, tío. No, 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 ¿has visto cómo lo enlazamos aquí? Vale, 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 es que esto ya es... ¿Quién coño es esa tía? Una tía nos pregunta. Lucía, Lucía dice... ¿Quién ligabas? Está claro. Chetopor. Pero si acabamos de decir que eres el que fue el fracaso de las chicas. Pero cállate, tío, tío, que esto lo iba a cortar. En realidad no, somos... Estamos los dos solos. Estamos destinados al fracaso. Sí. Queremos que vayáis a los comentarios y digáis quién se vendría con nosotros. O sea, queremos ver los comentarios ahí a tope. Y quiero que dejéis un like por nuestra... Por nuestra soledad. ¿Dónde está mi móvil? Ya me ha robado el puto móvil, tío. Te dejo un segundo solo. ¡Oh! Sana nos pregunta ¿Quién suspende más? Esa me la sé también. Polito. ¿Cómo que polito, tío? Si me han quedado todas en el primer cuatrimestre. Bueno, tú pues... ¿Estás de acuerdo ahora con esto? Estamos de acuerdo. Ha habido change, change. Ha habido consenso. ¡Oh! Consenso, consenso, consenso. Estamos conociéndonos más... Ya ves. A raíz de esto, ¿eh? A raíz de esto... Más de labor. Más de labor. ¿Sabes cómo se dice en blanco, tú? Eh, in white. Igual. Así. ¡Turn down for water! ¡Oh! ¡My fucking God! Leísta pregunta, una cuesta de sema leísta, pregunta ¿Quién de los dos sería capaz de bajarse los pantalones en un centro comercial? Vamos, la tengo más clara. Clarísimo, tú. Que el diablo, como dirías. Si es que en todos mis vídeos enseño el culo. Y no, no, no. En este no, no, no voy a enseñar el culo. Pues yo me quedo con ganas de verlo, tío. Esta noche, pirata. ¡Oh! 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 ¡My fucking God! Miss Wonderful nos pregunta ¿Quién la caga más en un momento, en un mal momento? ¿Quién la caga más? Yo creo... Vea, tío, es que yo... Tú vas a decir que... Llevas mucho sin salir, tío. Vaya, yo iba a decir que tú vas a decir que tú, pero... Pero ya veo que los dos somos de cagarla ese momento. O sea, yo me veo en un funeral o algo así mofándome. En plan, de repente empezar a reírme y hacer alguna broma o algo. Y cagándola, bueno, yo es que la cago siempre, entonces... Yo, sinceramente, suelo ser muy calladito para eso. Morbosa Orgullosa nos pregunta ¿Quién se desmadra más? ¿Cuando sale de fiesta? Cuando sale de fiesta, por supuesto. Dice, hoy se lía y se lía de verdad. Sí, sí, o sea... No me vais. Corta, corta. No hagáis nada. Vale, vale. Nadie, o sea, nadie... Nadie, nadie nos lo ha preguntado. No lo sacamos nosotros. Nadie nos ha preguntado ¿Quién es más probable que folle en la calle? Por decir que tú, o sea... Chetapol, chetapol, chetapol. Bueno, ¿qué consideras la calle? Tío, un parque, ¿no? Vale, vale, tú. La casa de tu madre. ¡Chetapol! ¡Vamos allá! Marina nos pregunta... No me acuerdo. ¿Qué nos ha preguntado Marina? Marina nos preguntaba... ¿Quién era más cabrón a la hora de hacer bromas? Vale. Y mira, yo aquí, por mis vídeos de troleando youtubers y troleando a mis ex y todo eso, voy a decir que yo. Vale, nos han preguntado que quién es mejor en la cama. O sea, ¿nos lo habéis preguntado además un millón de personas? ¡Oh! ¡Un montonazo! Yo no voy a variar mi estrategia, soy yo. Yo creo que yo... ¿Cómo que tú? Pero chaval, que yo duermo 10 horas, tío. ¿Y qué más? ¿Qué duermas 10 horas? ¿Qué soy yo el mejor de la cama? Ah, vale. Maya nos pregunta... ¿Quién come más sano? ¿Las dietas que las respeta más? Mira, yo creo que no hay nadie más que se salte... Pues yo he dicho que tú, porque yo me salto la dieta que ha dado por tres. Yo sí, llevo comiendo mierda una semana entera. ¿Cuántas veces hemos dicho hoy nos ponemos con la dieta? Sí o sí. Llevo desde 2015 diciendo mañana empiezo la dieta. 2015 lo prometo. Y estás un día y al día siguiente dices... Uy, vaya. Bueno, chicos, y hemos dejado la última pregunta. La de más tensión, la de más salseo, ¿no? Claro, para el final. Hemos dejado la última pregunta para el final, efectivamente. ¿Qué va a sentir eso? Hemos dejado la última pregunta para el final. Impresionante. En exclusiva. Y la última pregunta con más salseo. La más salseante. La más salseante. La mejor de todas. Dame en el pecho con esas cosas. La mejor pregunta es la siguiente. Sorprendeme. Nos pregunta Guillermo. Guillermo. Nos pregunta Guillermo. Guillermo, la última pregunta que le hemos dejado para el final. ¿Qué nos pregunta? Guillermo. Dale, dale fuerte. Yo estoy listo. ¿Cómo es? Ahí está. ¿A quién le gusta más el chocolate? No estoy listo para responder a esto. ¿Habrá que responder, no? Yo como un pequeño gordo, que no estoy gordo, que estoy rellenito de amor, digo que soy yo. Yo digo que tú también. ¡Sí! ¡Sí! Nos conocemos en algo. Acertamos. Hemos acertado en algo. Sí, señor. Yo digo que tú porque llevo un montón sin tomar chocolate. Yo es que me... Bueno, si hemos comido... Se hace dos horas hemos comido chocolate. No, pero yo normalmente no tomo chocolate porque... Yo sí, sí. Siempre me... O sea, como mal y me salto a la dieta. Pero si tomo chocolate, como que me siento aún peor. Entonces no tomo chocolate. Yo de todo. La dieta, el chocolate... Yo tomo de todo. De todo, de todo. Me pongas delante, me lo como, ¿eh? Pues venga, vamos a solucionar esto, joder. Pues nada, chicos. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Ya sabéis, podéis darle like, reventar el botón de like. Porque estos vídeos son diferentes, random, raros. Pero molan, ¿no? Yo creo que os gustan y para eso dar like, comentar. Efectivamente, poned un comentario. Y todo eso. Pasaros por el canal de este hombre que... Hemos hecho un canal en mi vídeo. Un canal en su vídeo para que... Hemos hecho un vídeo en mi canal donde hay castigos. Donde hay un castigo muy divertido. Y donde hay sufrimiento y diversión a tope. Así que nada, ir allí a verlo también y echarle un ojo. Y el final es increíble. Sí, sí. Bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Ya sabéis, tú, yo, piénsalo y todas esas cosas. Y chao. ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Hola, hola! ¡Pol, pol, 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 ferná! ¿Podéis volver a decirnos eso? ¡Pero vida! ¡Ay, perfecto! ¡Muy bien! ¡Decautado! Ahí está. ¿Cómo se llaman? ¿Ferreritos? ¿O cómo? Ferreros, ferreros. Ferreros. ¿Cómo qué opináis de esta belleza? ¡A la ropa! Ahí está, miradle. ¡Ja, ja, ja, ja!